Informamos que el pueblo de Venezuela en ejercicio de su soberanía decidió Votos válidos 12.335.884 con un porcentaje de 99,59% Votos nulos 50.785 con un 0,41% Candidato Nicolás Maduro Moro Partido Pesú Votos 6.408.844 con un 51,95% En Mundo González Muc Votos 5.326.104 con un porcentaje de 43,18% Luis Martínez A.D. Votos 152.360 con un porcentaje de 1,24%